Gracias por ver el video Nosotros entendemos lo que representa para ti, Martín Nosotros entendemos y si ustedes saben que la sociedad civil poblana organizada está contigo Hemos tenido el loco puesto en el asunto desde que se iniciaron los trabajos de reconstrucción Hola, aquí sí creo que cabe manifestar que el revuelo causado fue ante la objeción Gracias por ver el video